Hola señor Vicente, ¿cómo está? Hola hola Chilango, muy bien. Oiga, qué calladito se lo tenía, eh. No sé de qué me estás hablando. No se haga, si ya sé que reactivó su cuenta de Twitter. Ah, jajaja, mía nada más. ¿Y cómo fue que te diste cuenta si ningún medio ha publicado nada al respecto? Ah, pues es porque yo checo constantemente su cuenta para ver si Martita ya le levantó el castigo y noté que el miércoles 27 ya estaba activa. Ah, jajaja, no Chilango, Martita no tiene nada que ver. Pues se rumora que Claudio X González le prohibió usar su cuenta. ¿Quién se cree para darle órdenes si usted es un expresidente y él un junior? ¿Desde cuándo los patos le tiran a las escopetas? No se deje. Sí, claro, por eso no le hice caso y la volví a activar. No, 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 quise decir que Claudio tampoco tuvo nada que ver. No se haga, si de seguro lo dejaron reactivar la cuenta con la condición de eliminar los comentarios que le hizo a la esposa de Samuel García. Por eso no aparecen. Y por cierto, ¿por qué no ha publicado nada? No comas ansias, Chilango, que ya no tardo en volver a darle con todo a López porque ya le di muchas vacaciones.